Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a instalar todo esto Vamos a poner esto primero Aquí vamos por el juego ese de miedo Vamos por la cuarta parte Espero que esta vez no me asusten como la vez pasada Vamos a ver, vamos a hacer control Vamos a conectar todo esto Ok Vamos a ver Vamos a darle pues Vamos a aceptar la pantalla Vamos a ver Vamos a encender estos aparatos Los controles Aquí esta, uno Y dos Vamos a ver pues Ahí vamos de nuevo No, el de la vez pasada si me sacó hasta la caca Yo me estoy asustando con solo la entrada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este juego esta bueno Ok Vamos a ver Vamos a emparejar los controles Ok, continuo Mamma mia Mamma mia No, 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 friend You know and I know That all this consternation Is just because of the gas Strong stuff Makes funny pictures in the head But what we need But what we need to do Is get you To a specialist And I know just the spot It's a cosy little clinic Just down the line With all the best people Now, every specialist You could hope for They even specialise In special cases Just like yours So what do you say Treat yourself to a treatment Wouldn't want to relapse now Would we Uh oh I'm in trouble I'm in trouble Vamos a ver Cuarta parte Oh my god Oh my god Oh my god Oh ho ho Oh ho 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 Power SR2 Voy a tratar de recordar Que solo es un juego Y no es la vida real Ya solo difícil con esto Porque se siente tan real Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No me asusten No me asusten que tengo la piel de gallina Tengo la piel de gallina ahorita Tengo la piel de gallina ahorita Dijo que apenas me vengo comenzando Algo saben inventar estos cabrones No me asusten Es usted, pajarraco Vamos a ver, cabrón No traigo los pelos de punta, que no me crean Como un cementerio Como un cementerio No! 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 No me confío Está enfrente de mi No sabía que iba a salir con eso ¿Sería eso vivo? Casi No sabía que iba a salir enfrente de mí Vamos a ver con qué se sacan aquí Me siento mareado Mejor para acá, pero voy a intentar de este lado ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está el lato? ¡Párate! ¡Uy! ¡Qué asasto! ¿Dónde estoy? ¿Qué original se ve esto en 3D? ¡Original! ¡Muy original, la verdad! ¡Increíble! ¡El audio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien me va a salir por aquí! ¡No! ¡No! ¡Una metelladora! ¡No está, nada! ¡Una metelladora! ¡No! ¡Ooooh! 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 ¡Alguien me sale por aquí! ¡Ooooh! ¡Sulta! ¡Nice! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Está de terror esto! ¡Ooooh! ¡No estoy en rojo! ¡Eso me asustó! ¡No! ¡Ooooh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está esto? ¡Está tremendo! ¡No violete! Ahora sí, chabrón Te vas a levantar, mirá que te vas a levantar ¿Dónde te voy? ¡No! 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 ¡Vamos para acá! ¡Sí! ¡No! ¡Fallé! A ver cómo está la cosa ¿Cómo van a arrasar? Es la primera vez que fallo en este juego ¡Vamos! ¡Oh! Están arriba, no me he desafiado a los de arriba Esos son los de arriba los que tengo que agarrar Con razón ya digo, ¿dónde están disparando? ¡No! 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 ¡Vengate! Me agarró Otra vez al volver a intentar ¡Vamos! 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 Ahora sí lo logras atrás ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas partes tendrá? Eso no lo sé Vamos a ver Si me dice continúa Es porque hay otra parte Si no, hasta aquí va a quedar ¡Vamos! ¡Ajá! Hay otra parte Pero eso lo vamos a dejar para después En otro video ¿Qué les parece? Esto ya está sudando. Vamos a evitarme esto. Esto está pesado para que vean. Esto ya está sudando. Está tremendo esto. Tengo pero gotas de sudor. Agua. Totalmente casi agua de sudor. Río de sudor. Bueno espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video ponganle un me gusta al video. Y nos vemos para la próxima y la continuación del video. Muy bueno. Muy bueno.